Bueno, sí, gracias a Dios, como tú lo dijiste, he venido preparándome poco a poco, me reporté ayer con el equipo, de verdad contento con todo el equipo, con el staff, y sí, comencé mi programa de rehabilitación para estar ready para el 15 de noviembre, que me toca lanzar mi primera partida. Bueno, sí, agradecido, de verdad, porque estaba con Caribe, ahora estoy aquí en Lara, un poco más cerca de Caribe, que soy de allá, gracias a Dios, y bueno, a ponerme ready, de verdad, y no desfrogar toda la organización. Bueno, sí, tengo, le he logrado a Atlanta mandar un programa de entrenamiento para acá, para Cardenales, que tengo que cumplir, antes de comenzar a pichar. Bueno, sí, comencé a lanzar a 90 pies, y luego de eso voy a lanzar un bullpen, poco a poco, tengo aproximadamente como 2 o 3 bullpenes, después de eso tengo la IPP, y un juego simulado, y bueno, pues así, hasta que llegue el tiempo a llegar a pichar. Me dieron aproximadamente de 20 a 30 innings, 4 o 5 salidas con Cardenales, y bueno, depende de cómo esté la situación, se puede pedir más a la organización. Bueno, sí, de verdad que no tuve mucha suerte este año por lo de la lesión, primero fue el manguito rotador, después fue un bone brush, un pedazo de hueso que tuve en el codo, pero gracias a Dios con lo del codo no duré mucho, sino 10 días. Sí, lancé nueve juegos solamente, más lo que lancé en triple A y lo que lancé en rehabilitación, pero no me sentía al 100%, entonces decidieron pararme, y yo pensando todavía que iba a lanzarlo en la última semana, decidieron mandarme al equipo, andar con el equipo para facilitar 2 o 3 bullpenes y mandarme a Venezuela sano. No, de verdad, conocí a la mayoría de peloteros, algunos del staff, y bueno, ya que llegué ayer poco a poco, conociendo a los otros, pero ya había venido desde que llegué a Venezuela, llegué el 10, aproximadamente octubre, vine a los dos días para acá a conocer a los muchachos que no conocía, de verdad me pareció un buen equipo, y unión, ¿no entiendes? Se compite bastante, buen picheo, buena defensa, y bueno, a tratar de ser lo mejor de sí, para decirnos ya. Sí, comencé con Durante, de verdad que ya me había visto, porque anteriormente cuando él estaba con el Pastora, yo entrenaba muy pequeño allá con el Pastora, me tenía ahí, y me reconoció, y me preguntó si era yo, y yo le dije que sí, bueno, está todo bien, se me usó la orden para cualquier cosa.